Luminosos ejemplos de cómo será la moda del futuro, un abrigo con display, un vestido de gala iluminado o lámparas de LED integradas en el tejido. La Semana de la Moda de Berlín ofrece eventos como la exposición IT Couture o el ciclo de conferencias Fashion Tech que aúna tecnología y el diseño de moda. Esto abre nuevas posibilidades a la moda y a sus creadores. Es una moda con mayor capacidad expresiva, como se puede ver en los vestidos interactivos. Parece como de ciencia ficción. Quizás algún día el color del vestido que llevo puesto se adecúe al estado de ánimo que tenga ese día. Verónica Aumann trabaja en ello desde hace cuatro años. Esta diseñadora textil berlinesa está creando un abrigo cuyo tejido funcionará como pantalla. En su desarrollo colabora la prestigiosa sociedad Fraunhofer. El reto, el tejido no solo debe mostrar la proeza técnica, sino además cumplir con las exigencias de la moda. La idea es que el tejido se asemeje al de una camiseta, ligero y agradable. Un tejido que puedes arrugar o hacer una bola con él, pero con la resolución de una pantalla retina de un smartphone. Hasta que se haga realidad, se estima que pasarán unos 10 años. A partir de tejidos convencionales, está confeccionando uno que servirá de base para su desarrollo posterior en el Instituto Fraunhofer. Uno de los requisitos es que la tela sea suficientemente traslúcida. Los conductores eléctricos se integrarán después en el tejido, pero hasta ahora solo hay prototipos rudimentarios. Me gustaría aunar la tecnología y el tejido y de esta forma crear un nuevo material. La idea de fusionar moda y técnica no es nueva. Ya en los años 90, Hussein Chalajan creaba vestidos que podían cambiar de forma. Desde 2004, la casa británica Cute Circuit diseña vestidos que llevan hasta 24.000 LEDs, que generalmente se utilizan solo para actuaciones y shows. La marca berlinesa Electro Couture se dedica más a las prendas de uso diario. La diseñadora Lisa Lang acaba de presentar su primera colección de pret-a-porter. Nos encanta la tecnología y la moda y nos gustaría que se convirtiera en algo que puedes llevar todos los días. La berlinesa Kiki Albrecht, desde su blog The Random Noise, observa desde hace años esta fusión entre tecnología y moda. Creo que la tecnología hace nuestra vida más fácil y es cada vez más importante en nuestras vidas, pero en la moda tiene que estar subordinada a la estética. La moda high-tech ha llegado a las pasarelas de la Semana de la Moda Berlinesa. Las modelos de Kilian Kanna llevan bisutería salida de una impresora 3D diseñada por el Void Studio. La impresora 3D permite generar formas casi imposibles de lograr mediante los métodos convencionales. Me parece que se complementa de forma ideal con las prendas clásicas. Para mí es como una forma de reinventarlas. Además, es fantástico que hayan podido implementar mis líneas y texturas y darles ese toque digital. Pero a menudo la tecnología debe tener sobre todo una función práctica. Esta chaqueta puede provocar una descarga eléctrica a un agresor. Y este saco puede activar una llamada de emergencia. El tejido pantalla de Verónica Auman aún es una utopía. La fabricación de este tejido cuesta unos 20.000 euros y todavía no es lavable. Una dificultad a superar a causa de los materiales conductores es que sea adecuado para el uso diario. Si lavas la prenda a 60 grados en la lavadora, se estropea. Por eso es importante ahora ver cómo podemos hacer que, por ejemplo, una camiseta interactiva sea de uso diario y cuánto está dispuesta la gente a pagar por ella. La moda del futuro. ¿Quién sabe? Quizás algún día en este abrigo podamos no solo leer el título de nuestro programa Euromax, sino ver el programa completo.